Hola gente como les va yo soy Rama y esto es la peli que vi ayer bienvenidos a un nuevo video del canal gracias por estar del otro lado quedate que hoy vamos a hablar de una película llamada Riddick parte 3 vamos con la intro para que tenga impacto el vídeo la historia inicia con Riddick vanado y malherido en otro planeta entonces surge la pregunta quien en la película anterior había quedado sentado en el trono y como rey de los necromongers si pero como era de esperarse fue traicionado y Baco te acordas del personaje de Baco es este al ver que Riddick parecía algo melancólico y extrañaba su planeta le hace una propuesta le dice mira yo fui uno de los que invadió tu mundo y eran tan buenos peleadores que el Lord Marshall luego de la invasión y la aliquilación de tu raza decidió borrar todo rastro registrado de tu mundo pero yo sí me acuerdo posta de dónde está ubicado tu planeta o sea yo me acuerdo dónde está ubicado tu planeta en este vasto espacio que existe yo hay veces que no me acuerdo ni dónde dejé la llave de mi casa y éste se va a acordar de dónde estaba el planeta de Riddick vamos entonces Riddick le contesta bien amigo hagamos esto vos me llevas a mi casa y yo te doy el trono y así fue como Riddick terminó en este planeta unos soldados los llevan e intentan matarlo obviamente esto no funciona porque a estos tres soldados los usa para afilar sus cuchillos y el más grandote se salva porque corta un pedazo de montaña con su pistola si escuchaste bien esto provoca que la montaña se rompa y se caiga con Riddick pal carajo pero igual sobrevive luego de esto Riddick se va a encontrar con un par de cosas a resolver para sobrevivir primero la fauna unos perros salvajes y unos bichos como serpientes que tienen patas y además son muy venenosos con los perros no va a tener mucho problema porque al rato los domestica tirándole un palito ahora con los bichos esa será otra historia Riddick se acomoda la gamba que tenía quebrada y se guardó unos días para curarse lo segundo a enfrentar será la flora porque debe atravesar una cueva que está llena de agua para pasar al otro lado donde está el valle y el problema es que en esta cueva viven esos bichos lo primero que hace es inyectarse el veneno de los bichos para ir creando una especie de inmunidad pero como no es ningún boludo no se inyecta el primero se lo inyecta un perro que eventualmente se volverá su mascota porque ambos sobreviven a las pequeñas dosis de veneno una vez que tiene todo solucionado se mete con el tobe a la cueva y se arma la bronca estando del lado lindo del planeta podría decirse que sólo le espera prosperidad porque este tipo puede cazar su propia comida no tiene que pagar impuestos va y viene a la hora que quiere incluso encuentra un puesto de transmisión con varias provisiones en la que podría vivir tranquilamente pero el problema empieza cuando se da cuenta que una grandísima tormenta se acerca y descubre que donde está lloviendo estas criaturas como serpientes están saliendo de abajo de la tierra o sea que la lluvia las atrae la superficie y la pregunta es cuánto de estos bichos estarán enterrados bajo la superficie sin más dilación riddick vuelve a la estación de radio y hace un llamado de emergencia esto provoca que a los cinco minutos llegue el primer grupo de mercenarios para cazarlo de este grupo sólo vamos a destacar a santana y a días los demás están ahí para morirse la banda llega súper armada con su tecnología y algo a destacar es un aparato llamado cyclop que sirve para detectar el movimiento que más adelante le mostrará el grupo que ya está hasta las manos santana libera una piba que tenía prisionera por ahí y la mata mientras ella se va corriendo para qué sirvió esto para nada luego le grita a riddick que pondrá su cabeza en una caja porque ahora vale mucho más muerto que vivo pero la cosa se pone más interesante porque llega otra nave con más mercenarios buscando a riddick de entrada santana intenta sobreponerse con los mercenarios que acaban de llegar al jefe de los otros mercenarios esta actitud le chupa un huevo y le responde que sólo lo ayudará cuando él se lo pida estos pibes se ven mejor organizado pero al final también son unos alames más adelante te voy a decir por qué como primera medida ponen dos nodos que es como le llaman a las baterías que hacen funcionar a las naves en un armario barra ropero cerrado con un candado explosivo y el único que sabe la combinación es santana esto lo hacen porque se dan cuenta que riddick los llamó con la intención de escapar en alguna nave a y algún personaje para destacar de estos mercenarios es el jefe y dal que es la segunda al mando esa misma noche los pibes salen a buscar a riddick y algunos van a morir en el intento resulta que los pibes realizan un relevamiento de las cosas que deberían estar en la estación y descubren que faltan varias trampas de caza y deducen muy rápido que tal vez riddick las tomó obviamente eso es cierto y el primer desafortunado muere de una forma muy poco sutil y otros dos pibardos simplemente desaparecen esta situación lleva al sátiro de santana a pedirle ayuda al jefe pero la banda no le quiere ayudar por la actitud repulsiva que tiene este tipo a pesar de esto el jefe le ofrece un trato unirse a su equipo y recibir las órdenes de dal cosa que al tipo no le cae bien pero dal le hace entender cómo funciona la cadena de mando el jefe le aclara a santana que puede quedarse con riddick cuando lo atrapen y lo único que él pide es que lo atrapen con vida santana le pregunta al jefe cuál es su nombre y por qué quiere a riddick con vida y el jefe le responde que su nombre es jones revelando que es el padre de jones que riddick mató en la primera película esto deja en claro cuáles son sus intenciones capturar a riddick y preguntarle qué pasó con su hijo los pibes se arman y salen a buscar a riddick pero luego de varias vueltas no encuentran nada lo que sí encuentran era uno de los tipos que estaba desaparecido o sea que están perdiendo el tiempo porque riddick estaba en la base sacándole un pelo a dal cuando se estaba bañando así de furtivo es tan furtivo que estaba sentado en el techo mientras que los otros van y vienen no se dan cuenta que él está sentado ahí arriba los pibes vuelven a la base encuentran un mensaje de riddick escrito en el armario barra ropero donde les pide hacer un trato y esto despierta la incertidumbre en el grupo de mercenarios ya que todos piensan que de alguna forma abrió el armario y se llevó las baterías entonces la única forma de comprobar esto es abriendo el armario y checando que estén ahí las baterías todo este día sale del grupo de jones y te acordás que te dije que también eran unos salames bueno te explico por qué resulta que santana a pesar del cagazo que tenía abre el ropero y afortunadamente encuentran las baterías pero riddick entra a la estación con todos ahí y se las lleva y todo porque les hizo la psicológica un capo los pibes charlan y luego de deliberar un poco y no llegar a ninguna solución práctica riddick los contacta para ser un trato en persona face to face como macho los pibes se presentan declaran sus intenciones y riddick les dice cómo será la cuestión él les da un nodo y ellos una nave nosotros sabemos por qué riddick se quiere ir de ese planeta pero ellos no lo saben el asunto es que santana intenta atacarlo por la espalda y el perro lo detiene aunque el pobre toby muere días y santana son desmayados convenientemente por jones y riddick es inmovilizado por dal porque le dispara con varios dardos tranquilizantes técnicamente todo estaría resuelto pero la realidad está muy lejos de eso primero jones intenta hacer que riddick le cuente qué pasó con su hijo entonces riddick le cuenta lo que pasó y también agrega que matará santana con el machete y al final se va a agarchar a dal toda esta situación termina con la inminente decapitación de riddick tienes algo que añadir sobre el asunto que mencioné acabó el tiempo acabó el tiempo que casualmente coincide con la llegada de la lluvia y justo en el momento que estaba por cortarle la sandía riddick el cíclope comienza a detectar movimiento y como te dije anteriormente les muestra al grupo cuál será su final porque las criaturas salen a la superficie y así descubren a qué se deberán enfrentar si es que quieren sobrevivir jones decide liberar a riddick ya que él fue el que escondió los nodos y es el único que nos puede encontrar para que todos escapen pero santana no está de acuerdo y quiere seguir con su plan el cual era cortarle la cabeza a riddick aunque pasa todo lo contrario y es él quien pierde la cabeza entonces tenemos un nuevo plan john díaz y riddick se suben a unas motos bien piolas y van en busca de las baterías una para la nave de los mercenarios y otra para la nave que le darán a riddick toda esta parte concluye con los pibes en el lugar donde riddick dejó las baterías pero en el camino la moto de john se rompe y riddick lo termina llevando hasta el lugar mientras desenterran los nodos días descompone la moto en la que llegaron riddick y jones y procede con la bronca para matarlos llevarse los nodos de la nave y la cabeza de riddick la bronca no dura mucho porque riddick lo abre como campera aunque díaz como buen hijo de puta muere disparándole a la otra moto obligando a los pibes a regresar caminando por medio del valle cargando las baterías en medio de la lluvia y peleando contra todas las criaturas que van saliendo los pibes avanzan y como no se ve un carajo riddick en algún momento es herido por una de las criaturas entonces jones le quita la batería y lo deja herido para que cumpla su destino la secuencia de la estación hasta el lugar donde estaban escondidos los nodos es larguísima pero acá jones llega a la estación corriendo al mismo tiempo que riddick que apenas puede caminar porque está mal herido escala una montaña riddick la hace de rambo curándose la herida y arranca una bronca contra una banda de bichos mientras va escalando va peleando y su final parece inminente pero justo cuando está a punto de morir llega a la caballería para salvarlo más justo no se puede o se notaría la conveniencia del guión al final jones que fue a matar a riddick para vengar la muerte de su hijo lo termina salvando increíble si esto no es madurar el arco de un personaje no se como lo podría explicar para concluir con el camino del héroe riddick aparece en la nave de los necromongers como llegó como entró acaso no hay seguridad no importa lo que importa es que riddick mata al esbirro de vaco ese que le tiró la montaña encima y una de las pibas que estaba ahí para aclarar la trama le cuenta a riddick que el sátiro de vaco ahora ascendió y se convirtió en algo diferente si el video te gustó no te olvides dejar tu like dejar un comentario para que youtube recomiende este video y no te olvides de hacer lo más importante suscribite al canal nos vemos en el próximo video hasta la próxima hasta la vista baby chau 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 chau